Y esto es mi lindo Sonsonate, Carretera Los Naranjos. Vean, pasan bien pelados los carros aquí. Dijo la muchacha que venía en 10 minutos. Hace media hora. Hace como media hora y todavía la estamos esperando y no nos viene a traer. ¿Qué es eso? Ya no aguantamos el hambre nosotros. Velocidad, miren, hay queriéndose pasar uno con otro y viendo que viene el otro. Bye. Ay, 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 no te vieron. Y para como dijo usted, ya nos hizo el día. No, pues wow. Esto no me dice mucho. Pues sí, es que la niña que está acostumbrada. A que le digan vaya cada rato, pero a uno que no le dicen. Bueno, a mí mi amado a cada rato me dice. Ojalá sea ella, porque hoy sí tenemos hambre. Hoy la vamos a castigar, el desayuno, el almuerzo de la Santa Fe. Sí, hoy nos va a invitar ella. No, ni es ella, pa. No es ella. Ay, sí, ella es. Ay, sí, ella es. Ay, le puso cosita arriba. Ahí nos vienen a traer ya. Sí, nosotros no queremos manejar ahorita. Castigo le vamos a dejar, ¿verdad? No se mueve. Rosalina Pina. Y usted rápido se acomodó ahí. No era Lula. No era ella. Sí, no, no era ella. Pero sí dijo que venía saliendo y para venir de allá para acá. Es rápido. ¡Sí, Lula! Aquí debería de haber una señalización de la velocidad. Pasan muy rápido. Como que es caravana. Miren ese abusivo, ve. Le va sobrepasando a todos, ve. ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Vean, vean, vean. ¡Qué barbaridad! ¿Has visto un camión o un bus y hasta el de la moto? ¡Oh, de verdad! ¡Oh! ¡Oh! Entonces ese es el tráfico. Ese es el tráfico. Ese es el tráfico. ¿Están viendo a la Rosalina? No, Pongua. No. Dejémonos de paja. ¿Será que es el tráfico? Ay, sí. Ya nos cansamos que nos van a venir a dejar el carro que yo rento. Pero la muchacha nunca viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Te gusta que andes grabando, pero bueno. Me gusta andar mostrando la belleza de mi país. Y así que, Rosalina. ¿Verdad que es lindo aquí? Es lindo. Es bello. Esto es hermoso. Imaginen cómo voy a andar caminando yo ahí. Ay, miren aquí todo esto. He caminado desde allá. He caminado, ve. A la tierra. Ahí la mara que vive allá arriba y le toca pata. Ahí viene la emergencia de la ambulancia. Hasta allá viene. Y viene como un tráfico. No, sí, ahí viene. Qué bonito que no había tráfico para que vayas. Ya me trajeron la camioneta. Así que ahorita vamos a mostrarle al lugar donde vamos a ir a comer. Pero ante todo, le doy gracias por ver mi video. No olvides suscribirse y darle like a mi canal. Que Dios los bendiga. Y hasta un próximo video. Les muestro un poco de lo lindo que es mi país. Qué rico, miren. Vamos a pedir la bebida. Vaya. Oh, viene con todo completo. Este no tiene que haber bebida de ese agregado. Pero le vamos a pedir al final cuando ya la gente... Vaya, vaya. Está bien, gracias. Bueno, ahorita vamos a ir a comer. Aquí venimos al Mr. Donuts. ¿Qué vas a agarrar tú? Pedí, mi amor. Ah. Eso vas a comprar. A comer, perdón. Hasta un próximo video. Bye, bye.